¡Nada! Sació mi diversión, mis vicios y de acción Y grandes de sus secretos no me desvelan Siento un pobre diablo, continuaré Si esto es estar loco, yo lo conseguiré Pocos consejos sirvieron para aprender Tuve que tropezar y ponerme solo en pie Y de nuevo en la cuchilla tropezar y no caer Me sirvió para ir dos pasos por delante No preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí De locuras me alimento No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os pido, os observo, hijos de perro humano No quiero pertenecer al mobiliario urbano No quiero pertenecer al mobiliario urbano Si quiere ir al infierno, por supuesto que sí De locuras me alimento, no quiero pertenecer al mobiliario urbano Os pido, os observo, seres domesticados No quiero pertenecer al mobiliario urbano Que coding perder, ó, teamhuodoro urbano Todos queremos pertenecer al mobiliario urbano Tal vez otro camino Marruz Gracias.